Bienvenido aquí a nuestra nueva casa, vean nada más. Tirirí, salá, roxina. Vean qué bonito esta área aquí afuera, ¿no? Una palapita y una piscina. Estamos en Playa del Carmen, en donde vamos a tener una actividad que le gusta especialmente a mi padre. ¿Qué actividad tenemos? ¡A comer marisco! ¿Vamos a comer espaguetis? ¡No! Ven, ponle la correa. Eso, que no. ¿Qué es? Siéntate. Siéntate. ¡Muy bien! ¡Mira! Esta. ¿Qué más? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bambino! Sigue a Aisha. ¡Vamos ya o qué? ¡Muy bien! Ahí Aisha, pon bambino ahí. ¡Vamos, bambino! ¡Sube! ¡Sí, va! ¡Sube, Aisha! ¡Dile! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Estamos toda la familia completa, aquí siempre sin camisa. Lo importante es sin camisa. ¡Eso! El mango que nos vamos a comer. Aisha, mi amor. ¡Bambino! Este destino va a ser nuestro penúltimo destino. Luego... Bueno, luego lo voy a revelar todo, pero va a haber un destino especial más. ¡Teta! Queremos tetas todos. Vamos a tener un destino muy especial, el cual nunca he ido y quiero verlo allá. Pero hoy día trata de comida. Estoy esperando el plato allá. Ya tengo hambre, mi padre ya me lo está pidiendo a gritos. Llegamos al restaurante Buzos, aquí en Playa del Carmen. Cuando sean papás, ya empiezan a buscar los restaurantes de acuerdo a las actividades que puede realizar a su bebé. Justamente ahí, una área para niños. Bambino se encuentra muy bien. ¿Tú ya estás estudiando el menú o qué? Estoy mirando a ver lo que hay. ¿Qué? Ahí no puedo mirar esto. A ver. Ya, ya. Vamos. Vamos. Por dentro. Y yo voy por aquí por fuera. Y ahorita... Quiero un vaso de agua. Agua. Gracias. ¿Un vaso de agua? Sí. Yo también quiero. Míreselo. ¿Un vaso de agua también para mí? A ver ese. ¡Gracias! Claro. ¿Tú qué traes? Ahora lo bebo, eh. Mira, lo bebo. Tómalo, tómalo. Mira. Mira. Ey, pero no como si fuera tequila, eh. Tranquilo, es agua. Aquí tienen jaibas. Pedimos unas jaibitas. Yo que no sé lo que es la jaiba, oye. ¿Qué? Que no sé lo que es la jaiba. Jaiba pues me suena como pejillón, algo así, que tenga colcha, no sé. ¿Un ceviche campechano? No sé lo que es campechano. Bueno, deja, deja. Yo te los pido. Tú sigue jugando aquí con Aisha. Aisha. Muchav LIKE! Aquí está Head azul y cú papel. Laada es un cajillo especial de. Seguro y направo. No sé. Chau. Que sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Esto es la entrada! ¡Wow! ¡Mira ella! ¡Esto es la entrada, pa! ¡Wow! ¡Esto! Te la bañaste. Ya te dije yo que había material. Mira, mira. Y este es el pescado a la talla. ¡Wow! ¡Mira el pescado! Para mí ya me llegaba con el pescadito. No, no, no. Es todo o nada, pa. Falta la langosta. ¿Lo voy a comer yo todo o qué? ¿Querías mariscos? Aquí te van. Toma, mariscos. Toma, ¿no? ¿Tienes mariscos? ¿Tienes mariscos? Tienes mariscos. Nancy no es mucho de mariscos. Ella es más de carne asada. Por eso ella se pidió una pechuga de pollo. Esta es la langosta. Toma, esta va para ti. Para ti, eh. ¡Wow! Este plato. ¿Esto qué es? Mantequilla con ajo. Esto es ajo. Quítame platos de aquí, anda. ¿Se puede empezar o qué? Termina. Espera, hacemos la portada. Ya la vamos, ya. Aquí se viene a comer, no se viene a hacer fotos. Hostias, qué cagodillas. Pero sí me gusta, coño. ¡Toma! Eso, ya, a la guerra, vamos. ¿Cómo se come esto, ostras? Se coge así, me cago en diez. ¿Cómo? Así. Y al plato. Ahora se coge con el tenedor. Hostia, aquí falta un trozo ya, eh. Estos son los intestinos y todo. Ah, bueno, vale. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Echarlo en la langosta. ¡Hala! ¿A todo esto ajo? ¡Claro! Hoy no vas a besar a nadie, ¿no? Exacto. Igual vas a encontrar a alguien que le guste el ajo también, tanto como a ti. Nada, las brujas ya no me besan ninguna. Así se coge, miren, miren. ¡Ay! Mira qué tirada, vaya tirada. Mira qué tirada. Toda. Y digo, ay, 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 ay. Eso, eso, échale. Sale lindas al pavo. Nada, ahí. Ahí. Mmm. 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 ¡Guau! Está bien. Está bien. Esperaba que fuera más seca, ¿no? Está bien. Ah, está rico, está bueno. Ah, pero esto ya no se come. Que encuentro comida por todos los sitios, un poco. Pero esto ya no se come, ¿no? Hay chicha por todos los lados y no se come. No, esto ya es el ojo. ¿Qué va a ser el ojo? ¿Qué? ¿Qué va a ser el ojo, coño? Oh, la, la. Oh, la, la. Pues estamos mojando. Y Nancy ahí atrás disfrutando de la lluvia con Aisha. ¿Cómo vas tú, pa? Yo quiero comer, ya. No me preguntes tanto. Casi, casi tenían que levantar mi padre sentado en la silla y desplazarlo hasta aquí porque no quería soltar la langosta. ¿No, pa? No. ¿Dónde está la langosta? Aquí está la langosta. Casi le muerde el dedo al camarero. Hay que comer, chaval. Que no has hecho la mili y tú. Joder, te dejaba el mejor trozo a ti. Mira. ¿Y al final no me lo dejas? No. ¿Por qué? Porque me lo como yo. Bueno, yo me robo esto entonces. Esto está rica, ¿eh? Te fijo. Te fijo esto. Te fijo esto. Ok. Grande mancini. ¿Cómo come el mancini? A ver lo que te dejo yo. Salat es zwin. En Svich. El salat es nubereig. El salat es hoppol. Es que dice que mi padre en Suiza decoran demasiado el plato con mucha ensalada y que luego al final no te queda nada de pescado. Salat es mitbe. Aún, aún tenemos ahí. Este es muy bien. No como más que este. Se comó, ¿eh? A ver cómo está el pescado. Está rico, está grueso. Oye, ni siquiera pude narrar la langosta. ¿Cómo estaba la langosta? ¿Cómo sabías? Estaba bien. Tiene poca carne. Tiene la cola y la mitad del caparazón. ¿Cómo sabe el pescado? ¿Eh? No, mejor que la langosta. ¿Por qué? Tiene una salsa, ¿ves? Está bien hecho, bien fabricado. Un poquito picante, pero tipo mexicano, ¿qué? De aquí, esto es lo que sigue. Eres como Pac-Man. No como es tan rápido, Juan. Tranquilo. Hola. Esta la he dejado como decoración. Pero bueno, esto es una apuesta o qué? No, pero estás comiendo como si fuera una apuesta. ¿Cómo se llamaba el platillo de este pescado? ¿A la forma como estaba preparado? Sí. ¿A la talla? ¿Cuál era esta? Es la que tiene guajillo y chipotle. Guajillo y chipotle. Me encantó aquí a mi padre. Muy bueno. ¿Qué es eso? Yo quiero comer también un poco de pescado. Esto es lo que me dejó mi padre. De todo el guachinango. Vamos a probarlo. No. Mira lo que me dejaste. La cabeza. Dame algo que pueda comer. Aquí esto no lo puedo comer. Dámelo. ¿Quieres mi bebé o qué? Toma. Coño. Toma. 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 Toma la cebollita. La cebolla. Toma. Depende si te gustan las pilas. Mmm. Muy rico pa. A mi me encanta la salsa chipotle. No es la salsa chipotle. Es el chile chipotle. Lo hacen así cremoso. Y sale así como así. No, pero no pisa así como. No, no es tan picoso como el resto de los chiles eh. Ya se comió la langosta. Es que la langosta en general solo tiene carne en la parte de la colita. Y se le acaba bien rápido. Ya nos comimos el pescado. Faltan las jaivas. Y las jaivas tampoco tienen mucha carne ¿no? Falta el ceviche. El ceviche campechano. Y falta la jaiva. ¿Qué servieta qué? No, no, no. ¿Sí lo estás gozando? Muy bien. ¿Ya acabaste el pescado? Sí señor. Quítame este plato de aquí delante. ¿Este ya te lo quito? Y trae el próximo. ¿Qué? ¿Qué? Más ensalada. Uy mira. Tiramos la ensalada allí también. Hasta reggaeton te ponen a ver. Eh. 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 Jajajaja. ¿Cómo puedes? Jaiva, jaiva, jaiva. Es que en suiza alemán hay una palabra que es jaiva. Jaiva es como muy, muy, muy. Jaiva es muy rico. Pero jaiva es algo muy extremadamente muy. ¿Y hambre en España? No sé, cangrejos. No nos conocías como jaivas. ¿Vishes, vishes? Está bien, está bien. Pero yo ya lo... Más, dime esto. Esto hay que ponerte un bandil. ¿Por qué? Porque te pones como el tritco. ¿No es? No es. Taca, taca. Trac. Partes a la mitad. Trac. Traca. Después comes aquí. Mira esto. Mmm. Mmm. No sé la verdad si ustedes me están escuchando porque aquí ya prendieron la fiesta. Estoy de la puta madre. ¿Te quedaste bien o qué? Demasiado. Bien. Este es el último plato entre los dos. Nos lo acabamos. ¿Qué? Pa. Es bien el salat. ¿Quién sea salat? ¿Quién sea salat? Sí, salat. Algo que me dejaste. Esto está rico. Ceviche, bien. En todos los colores. Se va a ver una clase de salsa aquí cubana. Entonces mi padre ya se perdió. Pero yo me voy a acabar este plato. Cine. Lo mangi. Prendilo. No. ¿Ya está pensando en la clase? Yo solo vero. Nos regresamos a casa porque ya mi padre no aguantaba más pasear por Playa del Carmen. ¿Por qué? Porque mírame como estoy. Estoy sudado. Y voy a la piscina ahora mismo. ¿Vos qué? ¿Te vas a meter ahora? Sí, venga. Pero es tarde pa. Es igual. ¿Te la puedes quitar? No. Nancy ya fue a dormir a Aisha y aquí mi padre es todo un manchini. Creo que es el manchini más grande. Pa. Los vecinos ya están durmiendo pa. Los noches están en el dormido. ¿Y? Tiene chiquito. Vamos a comer. Es que duerme ahora. Aleluya. Me voy a poner el bañador para ir a disfrutar ahí con mi padre. Estoy disfrutando mucho de tu presencia pa. Aunque nos la estamos mostrando de diferentes formas. Te lo muestro yo de otra manera. A ver, a ver. A ver si te lo hago a ti. A ver, a ver. Oye, para, eh. Que te hago la langosta. Ven aquí. Te hago la langosta. ¿Dónde? Manu. Te estoy abrazando. A ver, ¿cómo te la estás pasando? Mal. A ver, repítelo. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Oye, ¿cómo te la estás pasando? Mal. Que ya acaba el video. Que te hago el tatao. Que te hago el tatao. Que te hago el tatao. Uy, este, este. Estás fuerte, eh. Tienes tu edad, pero estás fuerte. Cuidado con el tatao. Cuidado con la cámara. La cámara. Es una mierda. Es una hoja. Cerramos el video. Ciérralo. Espaltado. Ciérralo. De una vez. Que rindo. Vaya la langosta. Parece el... Sargap. Que cabrón. Venga. Buenas noches. Nos damos una vuelta aquí en la piscina. Un abrazo. ¿No? No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video. No, no... Pues también, mítala. Pero recuerda que las dos partes de la parte de la parte vegetarianía... No, no, no. No, 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 no...